Es posible, General, que muchas ganas de infierno, al estar en palestado, se agrega muchas ganas más que sea producimiento. Que hoy la recatan del centro del país, a través de los parques de Toros y los Rodríguez de Toros. Eso es muy importante, gracias. Eso es para tanto, General. Y si fue para mucho, la tan dulce para el interés. Muy joven para ese entonces, dos años menor. Y si sea tan bella, la anhelada compañera de mi futuro me había dado con su pared y su pared y su pared y generado. Y sin duda alguna llegaste a enamorarte perdidamente de mí, que entre tergulias de mi estado inspiraba a su niña. Pero para mayo de 1802, logró obtener aquel permiso militar que me permitía contraer dos. Y el 26 de mayo, en la parroquia de la gestión de Madrid, me llevaste al altar rodeado de emociones intensas. Fuiste sin vacilar, mi libro romántico, como el carácter, padre, yo... No, no, es que yo soy su mamá. Me parece que sabía melancólicamente que andé en vivo. Luego partimos hasta el puerto de la Juaya. Llegamos a Caracas, a la casa de las radillas, donde viviste durante tu infancia. Pronto partimos hacia los valles de Aragua, donde vivimos los tres de los sentimientos del amor juvenil, que se basa a sí mismo. Pero muy pronto, apenas ocho meses después, yo, su dulce María Teresa, víctima de una fiebre violenta, con mi frágil salud, presa de la terribia fiebre amarilla, luego de cinco días de armonía, doleros, amparamientos con la vida. Un 22 de enero que reprise. ¿Vale? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.